Hoy os anuncio a todos que no seré entrenador del FC Barcelona la próxima temporada. Una noticia convulsionó esta semana al fútbol español. Luis Enrique anunció que desde la próxima temporada ya no será el entrenador del Barcelona. Aquí en Mundo Leo nos propusimos realizar una comparación entre los cinco entrenadores principales que tuvo el mejor futbolista del planeta con la camiseta blaugrana. El entrenador que brindó a Leo Messi mayor efectividad en cuanto a porcentaje de puntos ganados con la camiseta blaugrana fue Luis Enrique con el 76,8% de los puntos para obtener dos ligas españolas, dos Copas del Rey, una Champions League y un Mundial de Clubes. El entrenador más influyente fue Pep Guardiola en el ciclo más exitoso de la historia del Barcelona. Leo Messi obtuvo el 72,6% de los puntos para ganar dos Champions League, dos Mundial de Clubes, tres ligas y dos Copas del Rey. Por debajo de ellos está un técnico muy recordado por Leo Messi, aquel que lo dirigió en la Macía, que fue el asistente de Pep y en el primer equipo obtuvo el 68% de los puntos. Hablamos de Tito Villanova con el cual Leo Messi y su equipo ganó una liga española. El cuarto en esa lista es Frank Rijkaard, el técnico que le permitió debutar al argentino allí por 2004. Con el entrenador holandés jugaba menos y se trataba de afianzar en el primer equipo, pero logró el 63% de los puntos con dos ligas españolas y una Champions League. El quinto y último en cuanto a porcentaje fue su coterráneo Gerardo Tata Martino, quien ganó el 53% de los puntos al mando del equipo de Leo Messi en territorio catalán. Esto le valió para ganar una Supercopa Española. Desde la próxima temporada, Leo Messi tendrá un nuevo entrenador. Candidatos sobran. ¿Quién será? ¿Quién será de ellos el que ocupe ese lugar que pretenden todos? ¿O quién no busca ser el entrenador del jugador más importante de la historia del fútbol? Soy Miguel Osobi, somos Mundo Leo en Deport TV.